¿Ludo? 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 ¿Estás de vuelta, genio? ¿Cómo te fue? No quiero ser irrespetuoso, pero me da la sensación de que acabás de tener relaciones con JC. Me resulta raro hablar con vos. Sobre todo tienes que irrespetuoso. Estoy teniendo en cuenta que debes estar desnuda abajo de esa manta. ¿Sos un loco vos, Jorge? Dejalo estudiar al marmota este. Estamos estudiando de vez en cuando. ¿Qué pasa? ¿Qué haces vestido así? Nada. Me acordé de que soy abogado y fui a hablar con el B. Carvarela del horror este. ¿Estás jodiendo? No. Se pegaron un jabón terrible y me firmaron un cheque por tu indemnización. Ah, y le agregaron unos ceros para que no le hagamos juicio por discriminación. Pero si yo no tenía ningún contrato firmado con ellos. El contrato de trabajo número 20.744, artículo 23. Presunción de la existencia del contrato de trabajo. La prestación de servicio ya presupone un contrato de trabajo. Salvo que las causas, las circunstancias demuestran lo contrario. Vos prestaste un servicio para los tipos y ya hay un contrato implícito. Acá tenés el cheque. ¿Y qué me decís? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá, matale. Qué lindo cuervo, qué cuervo, qué lindo cuervo. Qué asco. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora que tú eres un cuervo hecho y derecho. Ay, te juro que hoy es el día más feliz de mi vida. Voy a trabajar con vos un tiempo, mamá, hasta que me acomode con todo esto. Pero no voy a aceptar los casos horribles que aceptás vos. No soy un cuervo despiadado. Sí, sí que lo sos, chiquito mío. Pero pensá lo que quieras, total, ¿qué importa? ¿Buenas? Chiquito, ¿no me abrís esta botella, por favor? Sí, claro. Ay, mirá. En ese sillóncito más le diría que sos paralítico. Increíble. Bueno, gracias. Chiquito, ¿cómo mataste? Me hice una copia de llaves. ¿Qué? Me contó Jota y me vine corriendo. Te decidiste a laburar de abogado. Me pone muy contento, muy feliz. Además, se cuenta algo, escuchá esto. Empecé a laburar un estudio jurídico, así que nos vamos a cruzar en tribunales todo el tiempo. Es como un sueño para mí. ¿Te das cuenta? Ah, pero mirá qué bien. ¿Por qué no te venís a trabajar conmigo mejor? Dale, así Jorjito no se queda tan solo y no me deja tan rápido. Obvio. Jorjito, todo sigue igual. ¿Te das cuenta? Todos los días, cara a cara, los dos. Bueno. ¿Brindamos? Tranquilo, sé que es de día, día de semana, un brindis cortito. Buah, dale, margo. Ay, perdón, tesoro. Epa. ¿Qué festejamos? Que soy abogado, creo. Sí, bueno, ¿de cuándo? Hace mucho. Ah, mirá, el hombre de Ojalá te encontró lo que tenía. Felicitaciones. Entonces estás por terminar la película. Sí. Se siente raro. Ah, siempre hay una película detrás de otra. La vida es un cine continuado. No. Veníamos bien con la metáfora, con esa última la cagaste. Perdón. Bueno, tengo que volver con los de adentro. Ah, ves ahí y voy a aceptarte algo. Si hay algo que tiene, bueno, esa cajita, esa prisión que llamás hogar, es eso. ¿Qué? Lo de adentro. Esos sí los extraño. A los de adentro. Callate, dejá de hablar. Estoy hablando con el pibe. Chau. Chau, pibe. No te lo estás interrumpiendo. Bien, Jorgito, ¿eh? La verdad, te pasaste. No lo puedo creer. Justamente estamos hablando acá que parece que capaz ya sos buen tipo. Ah, qué gracioso. Bueno, gracias. De verdad. Si no los hubiera conocido, no habría tomado nunca esta decisión. Es verdad. Te hicimos mejor persona. Me parece o pintó Charlie Motivo y me están dejando afuera. ¿Sabes qué me vendría bien? Que le cuentes todo esto a Loli, que me tome por un héroe y me atiende a las llamadas. Tuviste que decir eso, viejora. Tuviste que decir... No, no te das cuenta que lo que acabas de decir anula toda la buena acción que hiciste. ¿Sí o no? Absolutamente. Sí. Anula todo menos el cheque. Ya le conté, imbécil. ¿Y qué dijo? No mucho. Nada, en verdad. Te puso contenta porque con la plata vamos a abrir la marca de ropa. ¡Upa! Pintó Pyme. Ah, bueno, pero tendría que llamar para agradecerme, ¿o no? Qué manera de cagarla permanentemente que tenés, ¿eh? Yo te llevo, boludo. Dejame, Gonzalo. No me toques. No me toques. No me toques. ¿Qué pasa? ¿Qué dije? Te decime, Jorge, ¿puede ser que estén las cenizas de tu padre en la cocina? Sí. ¿Qué querés que haga? ¿Qué se hacen con las cenizas de un padre que no te quiso? Se tiran a la basura. Medio raro karmáticamente, ¿no? Bueno, yo ni lo conocí, pero vos tuviste un hijo con él. ¿No te parece raro verlo ahí en una cajita ahora? ¿No se te mueve algo? Pasaron 30 años, Jorge. Creo que ni de la cara, me acuerdo. Bueno, más te toca a vos. Voy a trabajar con vos un tiempo. Por ahora, hasta que encuentre algo, pero voy a trabajar con vos. Pero necesito que me cuentes por qué se fue papá. Bueno, a mí también me gustaría tener una historia. No sé, una gran tragedia familiar. Algún caso de testigos encubiertos. Una amenaza política. Algo hollywoodense. Algo. Pero no. La gente siempre hace lo que puede, Jorjito. Tu padre pudo ser tu padre dos años y después se volvió loco y se fue. No sé, a lo mejor tu papá. Lo hiciste para que tuvieras esta casa y vivieras con esos freaks que tanto te gustan. Bueno, entonces es hora de tirar a papá definitivamente, ¿no? ¿Y dónde mierda lo ponemos? No sé, ahora me dejaste medio preocupada con el asunto ese del karma. Ah, Susana. Me olvidé que venía. Hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Ella es Cristina, mi mamá. Susana, la mujer que vivió con mi abuelo hasta los últimos días. Pobre desgraciada. Un gusto, querida. Encantada. Encantada. ¿Quiere pasar, Susana? No. La verdad, me da fiaca, ¿eh? Si no te jode, toma esto. No lo quiero tener cerca mío. Es como tener todo el karma, la mierda concentrada. Porque tener a tu abuelo cerca, que era un sorete, ya era un karma del horror. Pero tener ahí las cenizas es como tener toda la mala onda concentrada, sin diluirse, ¿ves? Me temido. ¿Esto es lo que me quería dar, que me podía interesar? No, no, no. También es eso. Una agenda. Tiene muchos teléfonos. La verdad que no entiendo porque tu abuelo no se veía ni hablaba con nadie. Pero bueno, está llena de anotaciones y comentarios y citas con un terapeuta, que yo la verdad no tengo ni idea, pero a lo mejor te sirve. Y si no, tirás todo al riachuelo con toda la mierda junto. Claro, si el riachuelo siempre se hizo cargo de la mierda. Ah, y si no, le prende fuego. Ojo, que ahí seguimos con el problemita de las cenizas. Oh, problema de ustedes. Yo me voy a la mierda. Chau. Chau, gracias. Bueno, te dejo con tu mundo de gente de mierda en polvo, que yo sé que vos lo vas a poder manejar. Ah, te lavas las manos, broso. Sí, lo que es mejor sin ninguna culpa, mi amor. Creo que nunca fui tan buena madre como en esta última semana, así que dejame pasar una porque si no vomito. Chau, corazón. Te veo mañana en la oficina. Bueno. Chau. Chau, hermosa. Chau, Chocito. Ay, qué linda. O termino con esta mina o no me recibo más. Cortale. ¿Sabes toda la gente que conozco que me dice que no se recibió por una sola materia? Podés estar toda la vida dando vueltas por una materia, cortale. Viejo, yo pienso que nosotros estamos inventando nuestro amor esaforado para no estudiar, ¿entendés? Un poco rebuscado, ¿no? No, si yo estudié hace siete años. Me voy a la facultad hace siete años. Yo después me recibo y no sé qué voy a hacer. Vivir. Pero, ¿no les parece un poco raro? Porque a ellos también les falta una materia. Y justo ahora nos enganchamos. Yo estuve pensando. Y esto, ¿sabes qué? Es capaz... Viste cuando vos estás estudiando y te agarra... Parece que te agarra hambre y te vas a la cocina y te cocinás algo, pero realmente no tenés hambre. Estás haciendo todo esto para que sea una excusa para no estudiar. Bueno, eso sucede. ¿Cómo se siente estar de novio? La mayoría de las veces carece de sentido. ¿Es Virgen Gonzalo? ¿Qué señor? Hola, ¿te comunicaste con el celular de Dolores Pagone? Dejá tu mensaje. Hola, Loli. ¿Es más obvio lo que me pasa? Uno cree que es un sentimiento especial, pero es todo más obvio. Todo. Todo me hace acordar a vos. Tengo un talento especial para linkear todo con vos. Mirá, hagamos la prueba. Me llamás, me decís cualquier palabra y la linkeo con vos al toque. Y a eso sumale que cada cosa que me pasa, aunque sea ínfima, te la quiero contar. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa necesidad de querer contarle todo al otro? ¡Ey, no sabés lo que me pasó hoy! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Las charlas de boludo que me muero por tener con vos. ¿Cuánto hace que estás ahí? Lo suficiente. Siempre supe que vos y Loli eran el uno para el otro. Además no entiendo qué hace con ese gil, la verdad. ¿Qué? No subió una foto al muro abrazada con un chaboncito con una guitarra. ¡Quítame, quítame! ¿Qué pasó? ¡Quítame, quítame! ¡Ah, me pasó! Mirá. ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué es este rockerito del orto? ¿Qué tienen las minas con los pibes que vienen con una guitarra? ¿No te das cuenta? Yo le daría este. Mirá. A ver, déjame ver la otra. Mirá lo que es esto. Decime que no le das. Viste, pero mirá las fachas que tiene el hijo. No, vos... ¿Me parece a mí o estamos un poquito gays? ¿Me parece a mí o estás un poquito discriminador y prejuicioso? Como claro discriminado de la sociedad, tengo derecho a decir cualquier barbaridad de cualquier minoría. Por ejemplo, le puedo decir paraguas a este, si quieres. Epa, 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 este, ¿eh? Vos sabés quién es el rockerito este, ¿no? ¿Sabés quién es? Yo no tengo charlas de chicas con Loli, ¿eh? Soy su amigo, pero no soy su amigo gay. ¿Otra vez? ¿Sabés lo que puede hacer? Dale me gusta en la foto, ¿entendés? Entonces creás una confusión, 30% de confusión. Loli va a agarrar y va a mirar y va a decir, Epa, ¿qué pasa acá? ¿Le conoces a este pibe? Le dio me gusta porque estoy muy linda, está siendo irónico, ¿entendés? Gracias, ¿eh? Me están ayudando muchísimo, ¿eh? Gracias, de verdad. Dale ahí. ¡Sale ahí! Bueno, bueno. Qué contenta que debes estar conmigo, que soy rockerito. Además, sé exactamente qué hacer en un ataque de epilepsia. Y además, te pongo a seguir las drogas que quieras, corazón. Y tengo una poronga gigante. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ahora no, Carlita, ¿sí? Tengo que estudiar. ¡Ya! ¡ina! ¡Ya! ¡Ya! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Joya! ¡Eh, eh! ¿Y ustedes por qué no fueron, eh? ¡Mierdas! Pensamos que ya nos estilaba. Esto y las despedidas de solteros son rituales que nos definen como sociedad y que no cesarán nunca. Bueno, por lo menos felicítenme. Dale. ¿Saben qué? Tengo la sensación de que entre Loli y el rockerito este no pasa nada. ¿Seguro que no pasa nada? Hola. Hola. ¿Te recibiste, veo? Buenísimo. Mati, Jota, Matías, Jorge. Matías, ¿no? Obvio, Matías. Digo, si hay que elegir, uno elige por un Matías, ¿no? Traje unas cosas que están buenas ahora. Este es el momento en el que me seguís y me explicás por qué venís con un chongo a mi casa. Matías, ¿qué le decís? Mati, Matu. Sí, Matu, me dice. Pero podés decirme Matías, Matos, como quiera. ¿Y la guitarrita qué les pasa a las mujeres? Se vuelven locas. Que es como el porno, ¿eh? Vas a un recital y es como ver una porno, ¿eh? Yo creo que tiene que ver como con algo medio sensual que a ellas las... ¿Y lo de las drogas? ¿Qué les pasa con las drogas? Se vuelven locas, ¿eh? ¿Qué es la cercanía a la muerte? ¿Qué las vuelve locas? Sí, eso y como cierta masculinidad que las atrae a la... Son preguntas retóricas, flaco. No me respondas, ¿ok? Lo estoy diciendo en voz alta solo para joderla a ella. ¿Y los fines de semana qué hacen? ¿Se juntan a drogarse, eh? Eso hacen. Es epiléptica, ¿eh? ¿Ya sabías? ¿Vos sabías que no todos los rockeros se drogan? Ah, ¿no? A ver, dame un ejemplo de un rockero que no se drogue. Alejandro Lerner. Bueno. Soy el primo, bobo. ¿De Lerner? De Loli. Ah, vos estás loca. Estás saliendo con un rockerito drogadicto y además es tu primo. Jorge, sos muy boludo, man. Chau, Jorge. Estas te las traje que nos pueden servir. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No avanzás. Todos avanzamos y vos no avanzás. ¿Qué vamos a hacer con tu karma, eh, viejo? Hola, estoy buscando a Dalmiro Valarovsky. Soy yo. Ah, ¿qué tal? Quería saber si usted atendió hace mucho o hace poco a un tal Jorge Péquer. Sí, lo atendió unos meses. Ah, bueno, ¿se murió? Ajá. Ah, bueno... Eh... ¿Pero familiar suyo? Lo siento mucho. Eh, no, en realidad yo quería saber algunas cosas. Si usted me podía contar algo sobre las sesiones. Pero eso es secreto profesional. Sí, bueno, pero convengamos que está muerto. No pasa por ahí. Espero sepa comprender. Pero hágame la gauchada. Yo necesito saber algunas cosas nada más. ¿Esto es una cámara oculta? ¿Me está probando? ¿Qué? No, 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 por favor, no, no. Es que... Solo necesito cerrar algunas cositas, ¿sí? ¿Cuánto hay? ¿Cómo dice? Usted quiere una información que yo tengo. Me parece lo más justo. Ah, pero usted es un sorete. Pero no se da cuenta que estamos hablando de cosas importantes para mi vida y usted me habla de plata. Y hace un rato me hablaba de dignidad. ¿Hola? ¿Hola? Sigo acá, discúlpenme. Estuve mal. Déjeme empezar de nuevo. Bueno, sí, claro. Lo disculpo. Este Jorge que me dice era un mierda de ser humano. Que no quería a su hijo. Que también se llamaba Jorge. Era de lo único que hablaba en las sesiones. De que su hijo era un fracasado, que no había llegado a nada, que era un borracho. Pero... Ajá. Pero, ¿usted quién es? El nieto. Cuanto lo siento. De las pocas sesiones, solo sé eso. Un deseo infernal por estar lejos de su hijo. Jorge, ¿puede ser que el Ludo no está? No, no está. Ah, bueno. Lo espero en el cuarto. Ok. ¿Vos estás bien? No sé qué hacer con estos muertos. Mirá, yo sé que vos nunca tuviste un amigo. Porque es así. No, no tenés. Pero vos entendés lo que es un amigo de verdad. Sí. Es la primera persona a la que llamás si te encontrás un muerto en el placar. No entiendo. Si vos un día abrís tu placar y te cae un muerto, que no sabés si lo mataste vos o si te lo pusieron, no te acordás de nada. ¿A quién llamás? Es el planteo más ridículo que escuché en mi vida. Bueno, estamos jugando. Esa persona a la que llamás es tu mejor amigo. Es un amigo de verdad. ¿Quién? Y creo que lo llamo a Ludo. Aunque terminaría llamándote a vos. A ver si en todo esto del manejo del muerto no le digo un beso. No. Pero, Jorge Justo ahora me das un beso Estábamos hablando de muertos Si está tu abuelo y tu viejo Ay, eso ya es mucha pelota Pero no es romántico Bueno, está bien No, 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 pues, chico ¿Qué pasa? Trae con los muertitos encima de la mesa, ¿eh? Vos lo superás ya a este tema, por favor Sí Los voy a tirar, ¿pero dónde? Viejo, no sé En una plaza, tirado En el cementerio ¿En un cementerio? Lo más ridículo que escuché Sí, en el río Así que cada vez que vas a la costanera Estás en contacto con tus seres queridos No voy nunca a la costanera Así que los voy a tirar ahí Qué buena Vale Me voy a deshacer del karma ese de las cenizas ¿No querés venir? Ah, pero Ramón Ah, paso Pero puede estar bueno, ¿eh? Como no se bancaba Los voy a tirar separados A mi abuelo en Olivos Y a mi viejo en Puerto Madero Dale, vení Vení, te invito a un chori ¿Qué? ¿Pagás vos? Sí, pago yo, dale Además, mirá el mercho ¿Cuándo anduviste en uno así? Adelante ¿Dianch? Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien ¿Qué pasó? No Bueno, tranquilo Igual esta es la continuación del río, ¿no? El agua es una sola Sí, todo va para el mismo lado Sí, después de todo Vos querías que estuviera lejos Pero en algún momento Tu papá estuvo dando vueltas Adentro de los huevos de tu abuelo Más cercanía que eso Bueno ¿Vamos a tomar una birra? Dale Me encanta, vamos Qué linda la cajita, ¿eh? ¿Ya pensaste el gran gesto romántico para la piba? No, todavía no Pero algo se me va a ocurrir ¿Querés pasar a tomar algo? No, no, no Sí, qué linda familia pegaste, ¿eh? Bueno, ¿nos vemos mañana? Ay, no sé Acá ya no me necesitan ¿Qué son? Mary Poppins Sí No uso paraguas, pero No, tenés razón, me confundí Hasta mañana, pibe Porque estoy muy enamorado Ese es el gran gesto romántico que estoy esperando ¿Me estás cargando? ¿Qué? Mirá para arriba ¿Qué? Mirá lo que dice la avioneta ¿Qué? No hay nada Te compré un perrito ¿En serio? ¿A dónde? Basta, sos un pelotudo, Jorge No rompa las bolas Bueno, sos un pelotudo Un gesto romántico, te pido Un gesto romántico No rompa las bolas ¿Qué? No rompa las bolas No rompa las bolas No rompa las bolas Car parda la botana arroba sal No rompa las bolas Esa es genial No rompa las bolas Al fin Estúp, ¿es forar Ley Bolas De El Fin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.